Así es, como decíamos, trabajamos desde Empalme Granero, en horas de la tarde aproximadamente a partir de las 3 de la tarde comenzaron allanamientos aquí en esta zona. Tres fueron los de Empalme Granero y en minutos vamos a estar charlando con vecinos de acá de la zona, que nos van a dar algunos detalles. También la dueña de una de las casas que allanaron, que bueno, no tenía nada que ver según lo que ella nos comentaba, que vamos a estar en detalles. Pero bien como decíamos al principio, hay dos detenidos. Un detenido estaría involucrado en la causa de Máximo Jerez, el niño de 11 años. Donde estamos ubicados es Campbell y Juan B. Justo, que son muy poquitas cuadras. Estamos hablando de 5 cuadras de donde fue el asesinato de este pequeño de 11 años. Se realizaron mega operativo, bien como resaltábamos. Lo que se secuestró en el día de hoy son más de 200 municiones de diferentes armas, que ya obviamente están secuestradas y también algunos celulares. Nos vamos a acercar para hablar con uno de los vecinos que nos acaban de avisar que ellos por temor no van a dar la cara. Ahora nos pasó en toda la tarde que nos ha costado conseguir un testimonio que nos dé el testimonio a cámara. Pero sí, va a hablar al micrófono con nosotros porque nos cuenta que el barrio es así, es peligroso, que está sucediendo de todo. Y hoy le tocó a ella en este allanamiento. Bueno, estamos con la titular de esta casa. Te voy a pedir que te muevas un poquitito por acá, si puede ser. Bueno, contanos la situación, qué fue lo que pasó. ¿A qué hora comenzó esto aquí en el barrio? A las 3.45 vinieron a hacer un allanamiento, cosa que nosotros no tenemos nada que ver. Mi mamá es una señora grande, ella trabaja todo el día para tener lo que tiene y hoy en día le hicieron esto. Nosotros no tenemos nada que ver con los narcos ni con nadie. Lo único que queremos es que nos dejen tranquilos, que nosotros no tenemos nada que ver. Me comentabas que aquí en el barrio saben cuáles son los bunkers, cuáles son las casas, que la policía supuestamente lo sabe, que no hacen nada. Bueno, ¿qué nos podés decir sobre esto? Bueno, Flavia Martín, acá estamos al lado de la titular de la casa, que está muy conmovida con la situación, porque la verdad que pasaron un momento no grato para nadie del barrio, estuvieron todos muy preocupados. Hay muchos familiares que están por aquí, pero bueno, ella quiere hablar y nos quiere comentar. Sí, te escuchamos. Más bien te tratan mal, no nos tratan bien. Había muchos chicos menores, apuntaban con armas, todo. Nati. Bueno, imágenes de cómo quedó, en este caso, tu hogar. Sí, nos destrozaron todo, cosas que nosotros no tenemos nada que ver. Nos rompieron lo poco que tenemos. Todos, todos nos destrozaron. Sí, Flavia, te escucho. Preguntarle a la persona con la que estás hablando, la titular de la casa, si podés transmitirle. ¿Algunas de las personas detenidas, que entendemos hasta el momento han sido tres, es familiar de ella, conoció de ella, vivían en la casa? ¿Alguna de las personas cercanas a ella de esa casa es de las personas que han sido detenidas por la policía? Bueno, acá me preguntan desde piso si alguna de las personas detenidas, las que se fueron, pertenecían a la casa, si las conocés. No, no son familiares de nosotros y no tienen nada que ver con nosotros. Son del barrio. Son del barrio, sí, son del barrio. No tenemos nada que ver. Yo quiero aclarar que nosotros no tenemos nada que ver con esa gente, nada que ver. Vamos a seguir acá, charlando un poquito con algunos vecinos también. Y a ti. ¿Qué nos podés comentar? Bueno, una situación fea fue la que vivieron en el día de hoy. Mirá, nosotros, vine a la casa de mi mamá a buscar unas ropas. Me siento, mi hermano viene de trabajar, que estaba trabajando acá al lado de mi casa, y nos sentamos, estábamos hablando, conversando de lo que él estaba trabajando, y llegan los policías, nos apuntan con el arma, a mi hermano, lo apuntan con el arma y le dicen, tirate al piso, tirate al piso. Mi hermano le dice, explícame qué, mostrame una orden de allanamiento, y no le mostraron. Le mostraron recién cuando lo tiraron al piso e hicieron todo. Y a mí, yo tenía mi nena de cuatro años, la tenía alzada, y a mí me apuntan con el arma y me dice que te tenés que quedar acá. Y yo le dije, dejame darle la nena a mi hijo que está afuera. No, 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 porque está en el domicilio, me dicen. Y bueno, y ahí empezaron todo. ¿Cuántas personas había dentro de esta casa, de este domicilio? Estaban mi hermano, yo, mi cuñada, mi sobrina y mi sobrinito menor. ¿Había menores? Sí, habían tres menores. Y bueno, y ahí empezaron a revolver todo, y nos trataban re mal. Nos trataban re mal. Flavia, acá estamos escuchando, Flavia Martín, testimonios de vecinos de Empalme Granero que también nos comentan que tienen mucho temor, obviamente, con lo que está sucediendo. Policías que llegaron, agencia de investigación criminal, que realizaron este mega operativo aquí en esta localidad. Ya estábamos justamente hablando en uno de los domicilios. Y bien, volvemos a reiterar, ellos tienen miedo, no tienen ganas. Estas son las palabras que me dicen, no tenemos ganas de salir a cámara porque tenemos miedo. Realmente el barrio está muy peligroso. Ellos mismos afirman que aquí, en este barrio, hay narcotraficantes. Y realmente tienen miedo porque están amenazados los vecinos. Bueno, Nati, notábamos con Martín, que lo venimos notando ayer, y lo vemos en la redacción del noticiero, en muchas de las viviendas donde están ocurriendo estos allanamientos, donde están ocurriendo los ataques, reza el cartel nuevo dueño. Y esto es lo que te quiero preguntar y si lo sabés, si no lo averiguaremos. Esta gente alquilaba porque en muchos casos la gente sabe que funcionan o funcionaban bunkers, pero que también estos lugares se alquilan o se venden y llegan familias nuevas que no tienen nada que ver, pero que también son identificados estos lugares por los vecinos como bunkers. Por eso, ¿esto es algo que también se comenta en el barrio? Sí, exactamente. Bueno, en este caso, esta vivienda particular en la cual ingresamos, en la que se realizó el allanamiento, ellos son dueños de esta propiedad. Pero sucede esto que decís vos, ¿no? Muchas casas que están en alquiler, que llegan personas que a veces no conocen el barrio, que hasta no conocen a los dueños también de la casa. Eso es lo que nos dicen. Alquilan esas propiedades y no saben quiénes están atrás, quiénes son los titulares, los propietarios de esas viviendas, pero por necesidad a veces, por bajos costos, alquilan estas propiedades. Sí, Nati, también mientras vos hablabas, compartíamos y hacíamos un repaso de las condiciones en las que habían quedado estas viviendas, pero además no sabemos bien en cuál de ellas se constató la presencia de muchísimos cargadores de pistolas y además un número importante de proyectiles, de municiones que estaban circulando en fotos por parte de las fuerzas de seguridad que formaron parte de estos operativos. Así es, sí, en una de las viviendas se encontraron más de 200 municiones y también celulares, es lo que nos dijo Agencia de Investigación Criminal. Aquí en este barrio, como decimos y reiteramos, en Empalme Granero, donde además a muy poquitas cuadras fue el asesinato de Máximo Jerez.